Bueno chicos, nuevo vídeo, estamos en directo justo, ya sabéis como siempre que sale algo, pues estamos en directo en Twitch para los que me seguís y demás Más de 1700 personas como viendo como ha salido un Aymeric Laporte, el cual no está mal pero no lo recomiendo por lo que piden, ¿vale? Algunos igual me vais a matar en plan de pues recomendabas a Tony Cruz, pero es que Tony Cruz yo lo veo usable Aymeric Laporte, piden un IF, un jugador del City y valoración 84 No me lo voy a hacer porque además ya os digo, estas cartas, como siempre os digo, no suben Si es una de las cartas que suben de media según va avanzando el equipo o tal, sí que quizás me haría Laporte, ¿vale? Igual sí Pero mirad chicos, tiene 79 de físico, tiene menos de 70 de resistencia, tal y cual está ahora el parche mal Tiene buen pase corto, sí que es verdad, pero es que no corre nada y estamos actualmente en un parche muy corre-calles Con lo cual no lo podemos aprovechar, ni por el físico, ni porque sea resistente, ni porque corra, ni nada de eso Puede salir tocando y tal, pero no es un central el cual te vaya a rendir mejor incluso que un Davinson Sánchez Y creo que Davinson Sánchez tú te lo compras, te rinde 10 veces mejor que este Laporte seguramente Y no te vaya Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, además de no recomendaros a Laporte, si tenéis algún que otro jugador del City podéis venderlo Por este Laporte y demás Y ahora sí, vamos a hacer este nuevo SBC de jugador trueque Que pide todo, oros, tres ligas, dos de Suiza Ojito, eh, dos jugadores de Suiza y tienen que ser de oro No me jodas Tengo, menos mal que tengo Mira, y Frey y Zufi, encima un hiperlink aquí Menos mal, porque digo, no me jodas Que piden dos de Suiza Y con cuatro únicos Pues no está más, mira, tengo un hiperlink aquí que me va a venir genial 80 de química que sí que piden Eh, este, ¿habrán subidos de Suiza? Bueno, a la kanji este, supongo que lo acabaré vendiendo Este kanji lo voy a acabar vendiendo Igual han subido, no sé, lo voy a poner por poner, ¿sabes? Lo voy a poner a 5.000 monedas Y si la gente lo pone a eso, pues mira, de puta madre Voy a poner mínimo a 2.000 y mira, si cuela, cuela Y si no, pues ya sabes Entonces, a Laporte No lo recomiendo, ¿vale chicos? A Laporte, no os recomiendo hacerlo No lo han chetado demasiado como para hacer Y pagar esas medias y demás, la verdad que no No me parece rentable Más que nada, es que he extrañado centrales en la Premier Y bastantes, tenemos a Van Dijk Que si hay, que si Davinson Que si Bailey, no creo que rinda mejor que eso Es Laporte, y además es que es más caro este Laporte, que muchos Que sí que te pueden rendir mejor que él Entonces, bueno, vamos a poner aquí de oro, portero ¿Qué pondremos por aquí? Vamos a poner Premier, no, puedo poner Tendré centrales o de la Liga Turca O algo así Vamos a poner, es que tengo Como tengo tanto de abrir los sobres de estos días Tengo muchos jugadores en el club Mira, tengo justo, mira, perfecto Voy a poner Liga Turca aquí Y ala, mira Más barato imposible Ponemos a este portero de aquí No, va bacán, no Total, pide oro, pero no pide media Con lo cual pongo los más baratos posibles Ahí tenemos esto Pide 3 ligas, jugadores únicos, mínimo 4 Y todo oros Así que si tengo de la Super Liga Turca También un lateral izquierdo Mira, por ahí Y un lateral derecho Mira, Mariano Perfecto Perfecto No da más química por tal Pero a ver, si tengo todo de la Liga Turca Igual hasta me ayuda Porque la Liga Turca es súper barata ¿Vale? O sea, la Liga Turca Es lo más barato que hay Mira, MD Podemos dar al Lens este Ahora sí Delanteros tengo que poner Dos de otra Liga Eso sí, ¿eh? Porque Ligas pide 3 Entonces Con poner aquí Un delantero al centro A ver si tengo de oro De oro Eh... De Holanda Ya me valdría Mira, aquí está Weggorst Weggorst No tengo más de Holanda Pero ese es de la Bundesliga Así que bueno Cualquiera que tenga de la Bundesliga Por aquí de oro Como Agustín Que no vale nada Ya está 90 de química Vale Pues conseguimos Otro trueque más Recordad que hasta ahora Teníamos Dos ¿Vale? El de El de las recompensas De Squad Battles Más el primero que dieron Luego Eh... Tenemos este de SBC Tres de las recompensas Semanales también Aquí tenemos a este Siguiente Trueque Ahora les pone a todos 60 de media Tenemos a este Aebischer Aquí los tenemos Chicos Eh... Tenemos aquí a este Aebischer Lo tenemos con nosotros Que como os digo Otro trueque más Si no me equivoco Tendríamos ya Cinco o seis trueques Ahora mismo Vamos a poner especial De menor mayor Ahora mismo os lo digo ¿Vale? Este no cuenta ¿Vale? Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues tenemos Siete trueques Siete Y yo diciendo cuatro o cinco Siete trueques ya Eh... Llevan siete trueques Yo tengo cinco Y los otros dos Los tengo aquí Eh... Entonces van siete trueques ya ¿Vale chicos? Que sé que muchos me preguntáis Eh... Cada vez que subo un vídeo X cosa Que cuantos trueques Quedan por... Por salir Son siete los que llevamos ya Entonces quedan siete ¿Vale? Sabéis que son catorce en total También los que me preguntáis Muchas veces En plan de ¿Qué es lo mejor? O sea ¿Qué es lo mejor a canjear Por los trueques? La verdad es que Como os dije en el primer día Tanto Os podéis hacer alerma Por si no tenéis un pivota Aquí en la Premier Que os convenzca mucho Yo la verdad es que ya tengo Intransferibles jugadores Como Fabiño Pojoa Etcétera Con lo cual Yo este alerma no lo usaría Yo voy a ir directamente ya A por el sobre de cien mil monedas Eh... Tenéis también un gameiro Por aquí no tiene mala pinta Pero a mí no me llama demasiado Este gameiro Más que nada Porque te piden ya directamente Catorce trueques Te piden todos los que van a salir Luego Tenemos este Cursagua Este Cursagua por nueve Por si usáis Ligue 1 O tenéis que hacer un híbrido En lo cual Tengáis que poner Si o si Un lateral izquierdo francés Pues no tiene mala pinta Este Cursagua ¿Vale? Este Cursagua también está bien Además tiene resistencia Con lo cual Puede que no esté mal Y son solo nueve trueques Te sobrarían Obviamente Cinco trueques Y con cinco trueques Te puedes hacer un megasobre Y un megasobre Más un Cursagua También sería tentador Posiblemente Oye De hecho Hasta me lo estoy replanteando Ahora mismo Hacerme el megasobre Y luego a Cursagua La verdad es que Igual sería incluso Mejor opción Porque este Cursagua Recordad que no hay ningún Lateral izquierdo De momento Francés Decente Ahora mismo Y oye Este Cursagua está bien Yo ya os digo El que mejor pinta Tiene obviamente De calidad Precio En plan De los que tienes Que gastar Y tal Posiblemente sea Lerma Pero yo Para mí ¿Vale? No me lo haría Básicamente Porque como digo No tiene suficientes Stats Como para rendir En mis equipos Porque yo ya tengo Un equipo muy bueno De intransferibles De la Premier Con lo cual En el mío no tiene sitio Pero si no tuviera Pofa o a Fabinho Tal Iría de cabeza Por Lerma Porque creo que es el mejor En torno a lo que piden ¿Vale? En torno a los trueques Que piden Ya que te puedes hacer A Lerma Te sobrarían Junto con Lerma Te sobrarían 8 Y puedes hacerte Lerma Más un Mega Sobre Único Que no está nada mal Entonces bueno Yo me haré a Kursawa Más el Mega Sobre Es que me llama mucho más Que el Sobre de 100k Así que es verdad Que te puedes guardar El Sobre de 100k Y tal Para cuando los totis Etcétera Etcétera Pero ¿Para qué? Prefiero hacerme eso El Mega Sobre Más conseguir a ese Kursawa Ya que como os digo No hay ningún lateral izquierdo Os lo voy a enseñar ahora Decente francés Y en cualquier momento Que te quieras hacer Un híbrido ahí Con franceses Yo os digo Está Mendy Pero claro Mendy No rinde Competitivamente hablando Y ese tiene muy buena pinta Ese Kursawa Si sacaran FUTMAS a Mendy Sería una barbaridad Entonces ya sí que habría alguno ¿No? Un Mendy FUTMAS Molaría bastante Ya sabéis que Os tengo que subir todavía El calendario de los FUTMAS Pero ningún lateral izquierdo A día de hoy francés Es mínimamente decente Y ese Kursawa no está mal Como veis Obviamente sí Vale Petit ¿Vale? Pero es un icono Y vale más de 700k Tenemos Sí que es verdad Luego tienes por aquí A Lucas Hernández Lucas Hernández Tampoco tiene tanta resistencia Y Lucas Hernández Lo suyo es hacer un híbrido Pero teniendo al Lucas Hernández Y de central Con lo cual No puedes ponerlo de central Y luego de lateral Este Lucas Hernández Así que También te puede dar Un hiperlink Este Kursawa especial Te puede dar incluso Un hiperlink No Un link fuerte Con Neymar También por si quieres Pillarte a Neymar Y hacer un link bueno Puede dar muy buenas opciones Luego sí que está Mendy Pero Mendy no te va a rendir También como ese Kursawa de 84 La verdad que yo le veo De los más completos Y ahora mismo Viendo todo Y volviéndolo a revisar Hacerse un mega sobre Más este Kursawa Creo que es lo que a mí Más me renta De todo eso Que hemos visto Así que nada chicos Como os digo Todavía queda Porque saquen Otro set más De iconos Porque queda ya bastante Vamos por el tercero Y todavía quedan Este otro set de iconos Tenemos este Y Merit Laporte Que para mí No merece la pena Básicamente porque te pide ya Medias altas Que puedes usar en Footmask O en otra cosa que saquen Por un Laporte No lo veo Chicos Mira que podían haber sacado Yo era partidario De que sacaran Uno de la Europa Lijador Y que sacaran por ejemplo Un Ben Yedder Un juego ahora sí Muy interesante Pero han sacado Este Laporte Yo no sé que pensaréis vosotros Pero podían haberse currado Alguno Bueno Vale chicos Creo que podían haber sacado Alguno Y decente Hostia En serio He contado mal He contado mal Lo del Megasobre No El Megasobre normal O sea Megasobre normal Cinco Cinco más nueve Son catorce Cabronas Que me estáis diciendo todos Cinco más nueve Son catorce Son los catorce Truques que hay Es que ahora mismo Está el chat Lleno de No te puedes hacer El Megasobre Más Kurzawa Como que no Kurzawa Nueve Más cinco Del Megasobre Son catorce Cinco más nueve Toda la vida han sido catorce Chicos A ver la gente del chat Cinco más nueve Son catorce Vamos Vamos A contabilizar Las mates Las mates Que estén Bien ahí Así que nada Ahí lo tenemos Chicos Vale El Megasobre normal Más El Kurzawa Creo que va a ser Lo que me haga Después de este Momento tan random Me despido ya Vale chicos Después de estirar esto Hasta los diez Bueno minutos Para sacar ahí Dinerico Que estamos En diciembre Coño Hay que ganar dinero El diciembre Diciembre es el único mes En el cual los youtubers Podemos ganar algo Poniendo anuncios Luego ya los demás meses Ya para qué Poner vídeos de diez minutos Porque no se hagan una mierda Pero hombre En diciembre ya quedan ahí Además pues ya os di Todo el repaso De los trueques Y de los laterales Y quedo bueno Así que nada Decidme por el chat Que trueques os vais a hacer vosotros O por cuál vais a ir ya de paso Y nos vemos en la próxima chicos Ya paro de aquí De daros la abraza Vale chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Y adiós Un besazo chicos Chao